Los dos nuevos casos de cólera mantienen preocupados a residentes en la ribera del río La Isabela en el sector La Surza, por la posibilidad de que puedan producirse contagios ante la falta de un sistema de suministro de agua potable, indispensable para mantener la higiene personal. Los perros, ahí se bañan todo, ahí lavan los motores, ahí dicen todo. Y genera preocupación, ¿por qué? Porque las autoridades prácticamente no han hecho ningún, es decir, han venido pocos, vino uno, pero no han vuelto más. Dile al presidente que haga algo por nosotros, que nos estamos yendo a pedazos. El Ministerio de Salud informó este miércoles que desde la confirmación de los casos puso en ejecución un protocolo para detectar y prevenir nuevos contagios. Y se ha indagado, se han entrevistado alrededor de unas 800 personas, se han tomado muestras. Y se están tomando la medida de rigor, se está orientando a la población. Pero nosotros necesitamos que eso sea más frecuente, porque no solamente cuando esté el brote, sino tenemos que prevenir el brote. Por la amplia dispersión de la epidemia del cólera en Haití, agravada por la crisis humanitaria que enfrenta al vecino país, así como el flujo migratorio constante hacia República Dominicana. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles que el riesgo en la isla La Española se evalúa como muy alto. Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha confirmado cuatro casos de cólera en el país. Además, las autoridades sanitarias han recomendado a la población a mantener el lavado continuo de las manos y glorificar el agua de uso diario. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Noticias S.N.